Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá, más chévere, la 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 Francia, Colombia, me gusta, Freeze J Balvin, Willy William, te gusta, Freeze Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue, Moon Freeze No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan No le bajamos, es otro palo y plan No le bajamos, es otro palo y plan Uno, dos, tres, vamos Francia, Colombia Vamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá, más chévere, la la la, Francia, Colombia, me gusta, Freeze J Balvin, Willy William, te gusta, Freeze Si DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue, Moon Freeze No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan No le bajamos, 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 es torr Espíritu Vasco ¿Y por ejemplo en ese palo y plan Vengo bailando, rompiendo y así Que sigamos rompiendo aquí Esta pista no tiene fin Botellas para arriba, sí Vengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está el gigante? Mi famosa era gente ¿Y dónde está el gigante? Seguí en el día ¡Un, dos, tres, vamos!